Hola, ¿qué tal amigos del Economista? Yo soy Jimena Bravo y el día de hoy estamos muy contentos de recibir una gran invitada. Ella es Alejandra Vázquez Langley, Directora Global de Sustentabilidad de Grupo Bimbo y el día de hoy creo que nos va a hablar de temas muy importantes que creo que son responsabilidad de todos. ¿Cómo estás Alejandra? Es un gusto tenerte por acá. Muy bien Jimena, gracias por la invitación y muy contenta de platicar con ustedes de lo que hacemos en Grupo Bimbo. Claro y precisamente me encantaría comenzar esta entrevista preguntándote sobre un hito muy importante para ustedes que fue la cumbre global de sustentabilidad. Cuéntanos un poquito de esta, de qué va y obviamente qué ejes fueron los principales que abordaron aquí. Bueno, primero que nada estamos súper contentos de haber tenido este evento. Este fue nuestra primera cumbre global de sustentabilidad. Algo importante de resaltar en este evento es que buscamos o invitamos a nuestros principales socios de la cadena de suministro, nuestros colaboradores, nuestro comité ejecutivo y algunos aliados. Primero que nada para compartir experiencias de cara al tema de sustentabilidad, para generar networking o trabajo en redes entre todos los que participamos y también para compartir algunos de los grandes hitos de nuestra estrategia de sustentabilidad. Qué retos tenemos y qué logros hemos alcanzado hasta la fecha. Entonces fue fue un evento que nos pone súper contentos porque generamos muchas redes y mucho trabajo colaborativo. Por supuesto, fue un gran hito, como lo mencionas, al ser la primera cumbre, ¿no? Y precisamente también me encantaría que nos contaras quiénes participaron, quiénes fueron los que estuvieron ahí presentes para hablar sobre esta cumbre. Pues tal cual, como te platicaba, estuvieron nuestros principales socios de la cadena de suministro, proveedores, aliados, nuestros colaboradores de las áreas funcionales de la compañía, pero también un gran equipo de compras participando en estas redes y pues nuestro comité directivo que también nos dieron muchos mensajes muy interesantes de cómo vamos en la sustentabilidad y cuáles son las expectativas de la compañía y hacia dónde nos movemos la ambición en sustentabilidad. Y pues bueno, generamos mucho trabajo en conjunto. Por supuesto y precisamente me encantaría que nos mencionaras los logros de este año que platicaron, por ejemplo, también en esta cumbre y sobre todo en qué consiste la estrategia de sustentabilidad de Grupo Bimbo. Bueno, nuestra estrategia de sustentabilidad tiene varias claves en la misma. Primero que nada está ligada a nuestro propósito de negocio que es alimentar un mundo mejor. ¿Cómo alimentamos un mundo mejor? A través de tres vertientes. Una de ellas es para ti, que tiene que ver con todo el perfil nutricional de nuestros productos, donde buscamos recetas simples y naturales. La segunda vertiente es para la vida y ahí lo que estamos buscando es que todos los que trabajamos en Grupo Bimbo seamos felices por trabajar en Grupo Bimbo y también empoderar a las comunidades que están a lo largo de nuestra cadena de valor. Y el último eje o el tercer eje es para la naturaleza y ahí lo que buscamos ser una empresa regenerativa, una empresa sustentable de diseño. Entonces, pensando en estos tres ejes, lo que les compartimos fueron los logros de los últimos años de la estrategia desde que la arrancamos hace tres años. Uno de ellos, por ejemplo, en para la naturaleza, es que a finales de este año lograremos que el noventa y dos por ciento de la energía eléctrica que reciben todas nuestras operaciones a nivel mundial venga de fuentes renovables, por ejemplo. También les compartimos que hoy ya contamos con más de cinco mil vehículos que vienen alimentados con fuentes de energía alternativa. De esos cinco mil vehículos, dos mil quinientos son vehículos eléctricos que seguramente verán en las calles circulando en la Ciudad de México y en diferentes ciudades del mundo con este tipo de tecnologías. Compartimos también algunos logros del tema de nutrición, por ejemplo, el noventa y ocho por ciento de nuestros productos de consumo diario, por ejemplo, los panes, ya están libres de colorantes y sabores artificiales. Sí. Y en el tramo social, pues estamos súper contentos porque en el último año tuvimos más de doscientos treinta programas del buen vecino. A estos programas les llamamos a esa forma en la que nos movemos o actuamos alrededor de nuestras operaciones, cómo nos relacionamos con la comunidad. Entonces, entre esos y algunos otros logros, fueron los que compartimos y obviamente también les compartimos los retos que tenemos de cara a la estrategia. Sí, por ejemplo, como gran empresa, obviamente tienen grandes retos, ¿no? Pero también cuéntanos cómo se siente ser una empresa con cero emisiones netas de carbono. Pues bueno, aún no somos una empresa con cero emisiones netas de carbono. Esa es nuestra ambición. Ah, ok. Dentro de nuestro tramo de para la naturaleza, lo que buscamos es lograr cero emisiones netas de carbono en el dos mil cincuenta. Ok. Pero todos dirán, oye, está súper lejos eso. No, bueno. Pero es que implica muchísimo trabajo, ¿no? Objetivos. Y hay objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Por ejemplo, en el veinte veinticinco, en el dos mil veinticinco, lo que buscamos es cero emisiones de las fuentes que genera, de emisiones de electricidad, por ejemplo. Entonces, aquí es donde entra nuestro proyecto que te acabo de decir, que el noventa y dos por ciento de la energía eléctrica que consumimos ya viene de fuentes renovables, o sea, con cero emisiones. Ok. Entonces, ese es uno de los pasos que vamos cumpliendo. Otra de ellas es la reducción de las emisiones de todo lo que es nuestra flotilla y los vehículos. Y ahí es donde entra esta iniciativa que les platicaba de los dos mil quinientos vehículos eléctricos, que son alimentados con energía eléctrica renovable. Entonces, estos son los caminos o los procesos que tenemos que ir llevando para que en el dos mil cincuenta podamos llegar a ser una empresa cero emisiones netas de carbono. Ok, excelente. Y además de, por ejemplo, de este gran reto para el dos mil cincuenta, ¿cuáles son los otros retos? ¿Qué quieren lograr para los próximos años? Grupo BIMBO, por supuesto. Bueno, literal, lo que hicimos en esta estrategia es, pues, queremos alimentar a un mundo mejor a través de estas tres vertientes. La primera, que es el tramo de nutrición. Buscamos que el cien por ciento de nuestro portafolio o nuestros productos de panificación y de botanas sean recetas simples y naturales. Entonces, estamos trabajando fuertemente en ello. Por eso, el ejemplo que te daba de nuestros productos de consumo diario. También buscamos tener mucho más claridad de la información que le hacemos llegar al consumidor. Ahí tenemos una iniciativa de transparencia en sustentabilidad y nutricional. De tal forma que el consumidor tenga mucho más información en el empaque y en las redes de las características que tiene en su producto y también de lo que hacemos en otros temas. Buscamos también una fuerte promoción de los granos enteros y de la diversidad de granos. Creemos que este tipo de alimentación planetaria, que sea buena para ti y para el planeta, es algo que tenemos que promover y empujar en la compañía. Ese es en el tramo de nutrición, que es para ti. En el tramo de para la vida, que es el tramo más social y donde buscamos empoderar a las comunidades. Ahí lo que queremos es ser una representación de las sociedades donde operamos. Entonces ahí tenemos todos nuestros programas de diversidad, inclusión y pertenencia y también todos los programas como el que platicaba del buen vecino, donde cómo nos relacionamos con la comunidad de cara también hacia la cadena de valor. Entonces ahí tenemos algunos programas de cara a pequeños agricultores que se convive con nuestras estrategias de naturaleza y también de cómo nos relacionamos, por ejemplo, con nuestros clientes, las clientes, ¿no? Que al final también es lo más importante, ¿no? Esa cercanía con los clientes, con las comunidades. Justo, justo. Y buscamos en realidad generar esa comunicación de dos vías con las comunidades y con nuestra comunidad. Sí, no solamente de grupo, de grupo bimbo hacia la comunidad, sino también de ellos, escucharlos, por supuesto. Y en el tramo de naturaleza, que era un poco donde ya más o menos te platiqué, buscamos que el 100% de nuestros ingredientes clave vengan de prácticas de agricultura regenerativa en el 2050 y para ello tenemos metas intermedias de agricultura regenerativa. Por ejemplo, este dato no te lo había dado, pero el año pasado cerramos con 87, 86 mil hectáreas de agricultura regenerativa y seguimos progresando de cara a esa meta que te platicaba. La de emisiones netas de carbono, que ya te platicaba que tenemos 92% de energía eléctrica renovable, que de hecho de aquí 27 países de los 34 en los que operamos ya son 100% energía eléctrica renovable. Y bueno, seguimos trabajando también en temas relacionados a food waste de cara, de hecho nuestra meta va alineada al objetivo de desarrollo sostenible 12.3, que es la reducción de desperdicio de food waste y ahí seguimos trabajando en todos estos procesos de reducción y también el tema de empaques. ¿Cómo reducimos la cantidad de plástico en nuestros empaques y los hacemos reciclables para después poderlos incorporar a economía circular? Ok, excelente. Pues creo que es una gran noticia, son grandes logros y me encantaría que le dieras un mensaje final a la audiencia, Alejandra, por favor. No sé, ¿algo que quieras decir? Pues sí, Jimena, sin duda. Muchísimo. Hay mucho que decirles, pero bueno, en realidad algo que me gustaría resaltar y del por qué hicimos este evento es por las sinergias y por el trabajo colaborativo. Entonces, sin duda, para mí un mensaje para todos los que nos están viendo y escuchando es debemos de promover el trabajo en redes y el trabajo colaborativo porque los retos que tenemos como humanidad son muchísimos. Nosotros como empresa estamos conscientes que las sinergias y el trabajo en conjunto es importante y por ello estamos abiertos a ello. Entonces, les invitaría a que ustedes promuevan desde su manera individual ejercicios de cara al tema de sustentabilidad, pero que también trabajen en su comunidad con sus colegas para que puedan hacer más y mucho más con menos esfuerzo. Podemos hacer mucho de manera colaborativa. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Alejandra, por visitarnos, por darnos este gran mensaje. Muchísimas gracias a nuestra audiencia y nos vemos en una próxima entrevista. Gracias a ti, Jimena. Hasta luego. Y a todos.